y lo prometido es deuda y estamos de vuelta con Chica al Día y ya nuestra segunda invitada del programa está lista, está PSK y con sus maestros ancestrales listos para activar nuestro lado místico y conocer el futuro de los artistas, ella es Maciel Socorro, bienvenida Maciel a Chica al Día, no perdamos más tiempo y comencemos con las consultas. Buenos días, encantada de estar aquí, bueno cuéntame qué te puedo, qué podemos empezar a hablar de todo esto. Eso me gusta, Maciel, ya que estamos en temporada de la belleza, hablemos de Gabriela de la Cruz, ella va a representar a Venezuela en el Miss Supranational, el venidero 6 de diciembre, estamos en una ola de concursos internacionales, Gabriela desde que llegó ha sonado como favorita, pero yo quiero que tus cartas hable y nos digan si es la primera corona para nuestro país en este concurso internacional. Fíjate que Gabriela tiene el signo de Tauro y tiene un ascendente en Capricornio y haciendo el estudio de esta carta de esta chica me llamó poderosamente la atención varios aspectos que quiero conversar, en donde se va a realizar el programa, donde se va a hacer el certamen, correcto, es en Polonia, resulta que la carta de Polonia y la carta de esta chica hacen un match perfecto. El día del certamen va a estar la luna en el signo donde ella nació, o sea que hay varios aspectos, varios aspectos que le favorecen. ¿Qué quiere decir? Esta luna le da una buena conexión con el público, con las mujeres del jurado, no sé cuántas mujeres podrían configurar este jurado para este certamen, pero ellas van a ser fundamentales. Y el discurso que ella pueda dar tendría que ser un discurso bastante concreto y práctico porque la luna va a estar en el signo de Aries y le va a dar esa vibración. Los colores que ella le favorece en ese día, porque Venus le va a estar haciendo un aspecto al cielo, al medio cielo, a la ganadora, deberían ser unos colores suaves, muy acordes con el signo de Tauro de Libra, o sea de Venus, Venusino, que sería el rosado, el blanco, el polvo verde agua, esos colores pasteles. Espero que ella haya utilizado esa gama de colores para su traje de gala. Queremos saber muchísimas cosas en el mundo de la belleza y yo tengo aquí preparado el segundo caso que es de Marianne Javach, ella fue Miss Venezuela y actualmente regresó a estudiar odontología en Venezuela a culminar su último año. La ex Miss y ahora modelo, quien también es locutora, está inmersa en una polémica porque al parecer una usuaria de Twitter y compañera de ella denunció que los profesores quieren regalarle el título de odontóloga a Marianne, pues su fecha de nacimiento de la rubia del tocuyo es el 26 de enero del 96. ¿Cómo ves este caso? Bueno, para Marianne que es acuario y las acuarianas por general siempre están como generando comentarios y hacen cosas, haciendo cosas distintas, tiene un ascendente en Géminis, pero yo sí les digo una cosa, en este año con la carta de ella, yo sí creo que ese rumor es cierto. Júpiter está en la casa 7 de su carta y eso habla de que recibe muchísima ayuda en este año para su propósito. Ella tiene algo muy puntual en el 2020, un proyecto que tiene que concretar y esas ayudas las va a tener para lograr salir del país y hacer otras cosas más grandes. En el tercer caso que vamos a tocar es sobre, vamos a meternos un poco en la política y es de Diosdado Cabello. ¿Cómo ves a este esbirro para finalizar el año? Muchos videntes le han visto enfermedades, huidas y hasta muerte. Pero ¿cómo lo ves tú en este caso para el mismo año? Su fecha es el 15 de abril de 1963, la fecha de nacimiento de Diosdado. Bueno, Diosdado es ariano, ¿verdad? Y está bajo la influencia de Saturno desde el 2017. Él no la está llevando muy bien, pero resulta que hoy es un día muy importante porque Júpiter está entrando en el signo de Capricornio. Entonces, en el 2020 va a haber una triple conjunción de Saturno, Júpiter y Plutón. Eso trae una connotación mundial, pero también para aquellas personas que son del signo de Aries, para el signo de Libra, Cáncer y Capricornio estarán pasando su peor año el año que viene. Diosdado no va a escapar de esa situación. Y con Diosdado, sí, lo que yo le veo para el año que viene, no le veo enfermedades, pero sí más limitado para usar sus recursos económicos, sus ambiciones, el año que viene lo veremos como más concreta, lo veremos un Diosdado que busca el poder de cualquier forma. Y él tiene mucho más apoyo a nivel de empleado, de gente más fieles a él que el propio Nicolás Maduro. Esta también fue Miss. El siguiente paciente es Irene Eser y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Queremos saberlo todo. Hay boda, aunque Irene realmente hasta los momentos lo niegue. En esa carta de Irene. ¿Te doy los datos de Irene? Yo los tengo. Los tengo aquí en el cielo. Ya hiciste la tarea. Sí, sí, claro. Yo utilizo las cartas y las cartas hablan también por sí solas. Ok, para Irene. Irene tiene un aspecto para el año que viene para casarse. Y realmente ella está destinada a casarse con una persona con mucha influencia o con mucho dinero. El problema de Irene es si ella logra casarse al año que viene, en este transcurso de estos 12 meses, es el prenuptial. Ese es el problema que tienen que, en el que yo le veo, el obstáculo que yo le veo en esa unión. Porque esta carta, una carta que habla, termina, terminar un ciclo y comenzar otro, pero va al lado de una carta, de esta carta, que es una carta que habla de que va con mucho cuidado, que teme a todos los comentarios, a todas las cosas que le pueden suceder. Y como que siempre como que está esperando una negatividad como alrededor. Mira, esa negatividad será al rechazo que ha tenido el suegro en toda Latinoamérica. Estuve investigando sobre el presidente de México y realmente en una carta bastante interesante. Yo pienso y me atrevería a decir aquí, no así, he hecho un estudio pero muy suave. Yo pienso que ese presidente no creo que pueda reelegirse para su próximo periodo. Wow. Mira, ahora pasamos de regreso a las mises y nuestra próxima misa a auscultar, como dirían los médicos, es Casey Sayago, a quien tuvimos en la parte anterior del programa y nos gustaría saber cómo le va a ir a Casey en su matrimonio. Ella finalmente se casa con Arturo Jiménez. Pues la fecha de nacimiento de Casey es el 6 de octubre, igual que Kerley, de 1993, pero por favor, no nos lo digas. No, iba a decir que no nos respondas ahorita, sino que no nos cuentes luego de la pausa. Así que ve preparando las cartas y ch 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 ch. Ya venimos.